Bueno, hey, muy buenas Estamos en Minecraft Y nada, vamos a... Dice esto es corto, pero duro Checkpoint Es un mapa de... Parkour, speed, parkour Algo así, speedrun, parkour No sé, quise grabar algo para Acabar un poco el loli, ¡me cago en así de malo seré! Para... ¡Me cago en la puta! Descansar un poco el loli Un video corto para que lo pueda subir en nada Y puta mierda, tío Yo no sé por qué busqué parkour y una aventura Ahora falta que me digan No, tienes que hacerlo corriendo seguido Oye, oye, te cae el, ¿vale? ¡Me cago en! ¡Diez! ¡Diez! ¡Pues puta! Me demoro diez años uniendo, ¿sabes? Ah, bueno, en realidad juego esto porque Hoy jugué una... ¡Me cago en la puta! No, me van a gritar la mayoría de las veces Eh, hoy jugué un... He cambiado el skin para... Para, 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 para... Que Dante me viera Porque el Sasuke, entonces yo soy... Pero... Al final no se cambió Apenas se cambió ahorita y me voy a dar la mano negra O al jumping lol Joder 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 Joder, hijo mío Joder, hijo mío Tú quédate que estás creyendo Yo soy pro Estoy grabando a 54 FPS Y el juego me está yendo a 56 Estoy grabando a 1080 Porque ahora todos los videos lo subirán en 80 Aunque me demoren diez años Bueno, en realidad tres días O más, o más No, en serio No, me quedo aquí Eh, lapis time Checkpoint 2 Voy a intentar hacerlo seguido A ver cómo me va Dios, qué asco Papi Joder Bueno, pues también no Pero como que sí es posible, ¿no? Entonces ¡Yupi, yupi! ¡No! Me cago en mi super mega Eh, habilidad para el parkour Buena suerte, dice Bueno ¿Qué tengo que hacer ya? ¡No llego! Ah, vale Que subo con el agua, ¿no? Y subo por aquí Ah, vale ¿Y ahora? ¿Cómo? Entiendo ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí? Ah A ver, espera, espera, espera A ver, espera, espera Buena suerte Yo estaba aquí Estaba aquí Yo estaba aquí Porque ese bloque ¡Me cago en! Música Please Vale, vale, vale Entonces decía Algo me está fallando Y era la música Aunque, 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 aunque Entonces el juego No se irá Bueno, en realidad Lo que no se va a oír es Bueno, bueno, bueno Lo que no se va Hostia puta Lol Es así Piz Pi Y así ¡No! Pero qué porquería Qué porquería Y aparte La he roto Y ahora sí no cruzo Ni cagando Me cago en Y Dante me habla Me habla Dante ¿Sabes? Me habla, me habla Lo bueno es que puedo pausar Vale Qué lindo es que esto no sea lol Y pueda pausar Tú, tú, tú A ver Bajo aquí Y ¡Ya! Me cago en todo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y si Dante no se calla Pues que oigan el Skype Me da igual Mira, es que no puedo cruzar Este salto ¡Ya! Ahora Que te mueras Que me caen mal Las putas Las putas me caen mal Sí, las putas Checkpoint Ahora ¡Oh! Mira eso Mira la habilidad Tan habiliputas Yo debería estar en Bueno, igual Esto me sale Por estar en dificultad Norma Vamos a ponerlo pacífico Ya está Y no entiendo Por qué Putas Se oyen de la música De nuevo Ya ves En la grabación Incluyeme en la grabación Eh Dante Si ves esto Es que no te incluí Ya está Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú A ver Espera, espera Tocá, tocá Ya está Llevo cinco minutos Pero dice que es corto Así que Esperaré pasármelo En menos de ocho Porque si no Me demoraré mucho Subiendo No, tampoco Los videos de Me demoran tres días Porque son una hora Y pesan muchísimo ¡Eh! Me asusta ¡Me asusta! Sabía que me caía Lo sabía Eso, eso, eso pasa Tenía que pasar Si no No sé Yo de qué salgo Es mi hermana Me cago En tu patata Mierda Es que Minecraft Vamos Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! ¡No! Eh, de pronto Grabe esto Pero Lo grabé con Dante Y en el canal de él No sé ¿De dónde? Hombre Dante Sasuke 227 Para darle más promoción De la que se merece Vamos a ponernos Aquí Aquí Yo debería estar en creativo Es que no hay ni excepciones Ni nada Solo Muchas cosas Por donde Putas Saltar Ah, ya estoy en audio Ah, tree jumping Ok Salto de árbol Ya, no llego Es que no llego Soy una porquería Es que Es que No, no, no Es que soy más malo que el canso Definitivamente Tu, 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 tu Uf, que ocio Ah, no Puta Por perra Si, llámame tramposo Pero si no, no lo hago Glider jumps Porque Aquí no hay más escaleras No hay más escaleras No hay más escaleras Puta mierda Esto me pasa por lo bueno Porque no me demoro años Ya Perfecto Me cago ¿Cómo me caigo ahí? Nada más tiene que quedarme quieto Vale Ya Me En serio En serio En serio No, no, no De verdad De verdad Yo soy tan Uf 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 Es que Me cago en la puta Bueno, es una grosería Que normalmente Me hay que andar En niños Así que Hola niños ¿Cómo es? Puta mierda Pase derecho Oye, esto se ve Un poco Peliagudo Peliagudo Ah, ah Peliagudo Como hay nota que Que yo hablo con la gente Tu, 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 tu No, no, no Pes puta No, en serio En serio ¿Me estás hablando en serio? A ver, ponte aquí Y al hielo Checkpoint ¿Dónde está el botón? Me cago en ti No I'm getting good now No Bueno, el hielo Según yo Resbala Claro Claro que lo hace Tengo que Tengo que Tengo que Aprender a jugar Minecraft ¿Vale? Me olvidé que con chip Haces algo que hace Que no te caigas Ahí, perfecto Perfecto Ahí, perfecto Ah, es que Es que, es que yo No Me cago en Dios En 10 En 10 Perdón En 10 Y aquí Me pongo aquí Y aquí Aquí Vale Puta Mierda No digas Lucerías Hay niños Va Que te den Si eres un niño Que te den De verdad Si eres mi primo Que te den Dos veces Puta Mierda No, es que Esto no es apto para niños Definitivamente Este es Minecraft De mayor de 18 Ya está Tonto Estúpido bloque Mierda 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 Pura Pura De la dura Ay, no Me cago en el que hizo este mapa En él y en su madre También Es que lo merecen Los dos Los dos Y yo A mí se me ocurre Grabar esto Para lo que se ve mal Lo manco Es que yo soy manco Para todo No Al final ¿Y esto es qué? Un bloque en medio Puta ¿Cómo me caigo en un hueco En donde no cabría Es que Toca hacer esfuerzo Para caerse por ahí Ah, vale, vale, vale Oye ¿Por qué escucho la música? ¿Ves? ¿Ves? Yo estoy oyendo música La música está en cero Toca discos y lo que es musical Eso no Ahora Ahora Va a querer un poco a eso Que de pronto Ni me estaban oyendo ¿Qué pasa? Checkpoint Hot, hot, hot Ya, ya mismo llego allá Ya No puedo hacer cámara rápida Así que Muy pronto acabará este video Si no es que ya Porque ya ha sido mil veces Eh, juega puta ¿En serio caigo hacia atrás? De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad Hijo de la grandísima Oh, llegué ¿Qué dice? Dificulti speed run now ¡No! Paso Si me caigo es como bueno Hostia puta Lo que me falta Ah Va, que le den a este hijo de puta Y menos me pago esos palos de mierda Ah Qué chimba Mira Cagué el checkpoint Me cago en 20 Ah, amigo No debería estar en creativo Porque los checkpoints son para eso Si yo me caigo, pues muero Y aparezco desde el inicio Que le pueden ir a dar por culo o así Oh, mierda Llego al de diamante Y acabo el video Porque sí Porque puedo ¿Vale? Porque puedo Ah, Dios Me cago en la puta Micro Nada, eh Oye, pero ¿A qué hijo de puta le tengo que bajar Para no escuchar música? Está abajo Está abajo, está abajo, está abajo Toda la mierda está abajo Poder Poder Poder